les habla su amigo salvador duarte del instituto práctico dominicano y pradon donde trabajamos los diplomados cursos técnicos y talleres vamos a continuar nosotros trabajando en este vídeo lo que es el diseño de vigas esta es la parte número 3 y vamos a continuar el vídeo donde nosotros nos quedamos en el vídeo número 2 que fue en cómo calcular la cantidad de acero que necesita nuestra viga teniendo en cuenta que los datos que ya hemos calculado que nos van a importar son el momento máximo que soporta la viga en toneladas por metro para una carga puntual o carga centrada de 10 toneladas que calculamos de la losa que soporta esa viga entonces recordar que la viga tiene una longitud de 6 metros y que la carga está en el centro o sea a 3 metros de los apoyos entonces recuérdense que hablamos de el área tributaria y de cómo cargan las las losas no o las vigas que soportan las losas ya sea en una o en dos direcciones entonces ya teniendo esos conceptos claros vamos entonces a proceder a lo que es el cálculo del área de acero que necesita la sección de la viga que ya nosotros calculamos recuérdense que la viga se calcula atendiendo a la longitud del vano el vano de nosotros tiene 6 metros por lo tanto el h o el peralte de esa viga va a ser igual a 6 entre 12 que nos da 0.50 metros o 50 centímetros de peralte o de alto de esa viga y la base pues es el peralte entre dos o sea 0.50 metros o 50 centímetros entre dos nos da 0.25 metros de base el ancho de esa base teniendo en cuenta recordando que la base mínima es de 15 centímetros entonces teniendo este concepto claro recuérdense por favor suscribirse en el canal e invitar a sus amigos y compartir en las redes sociales para que sigamos haciendo más vídeos entonces nos quedamos en que la viga nos produjo un momento máximo que ella aguanta de 15 toneladas por metro entonces vamos a usar varias fórmulas vamos a usar tres fórmulas para calcular el área de acero esta primera fórmula que vemos aquí es para calcular el momento último que aguanta nuestra viga o el momento mayorado que se va a usar en la fórmula para calcular el área de acero es esta forma esta fórmula el momento último va a ser igual a W último por L al cuadrado entre este factor N MU recuérdense es el momento último mayorado que vamos a usar en la fórmula del acero que es esta aquí es que vamos a usar el momento último el valor que nos da entonces W último es el momento último resistente es el momento máximo a flexión que soporta la viga con una carga colocada de manera concentrada en el centro con el peso calculado de acuerdo a las áreas tributarias como ya lo hemos visto en los vídeos anteriores L es la longitud de la viga al cuadrado y N es una constante que depende de las condiciones de apoyo y si la viga está empotrada o apoyada en los bordes de acuerdo a la reglamentación del ACI el valor más desfavorable es 16 entonces recordar siempre en las unidades que vamos a estar trabajando para convertirlas en nuestra fórmula en centímetro cuadrado que es lo que debe de darnos el área de acero entonces volviendo a la fórmula del momento último mayorado va a ser igual a W último por L al cuadrado entre N que ya definimos y es lo que vamos a usar aquí en nuestra fórmula del área de acero donde AS significa el área de acero que necesitará la viga para soportar el momento máximo y se calcula con esta fórmula MU como ya definimos es el momento último mayorado que vamos a usar en esta fórmula F'Y es la afluencia del acero en kilogramos por centímetro cuadrado que puede ser 2800 o 4200 kilogramos por centímetro cuadrado D es la sección útil de la viga es la altura o el peralte de nuestra viga menos el recubrimiento arriba y abajo eso es el peralte efectivo D en este caso va a ser igual a 40 centímetros porque la altura del peralte total es 50 recubrimiento de arriba 5 centímetros y el recubrimiento de abajo 5 centímetros también por lo tanto 50 menos 10 nos da un área efectiva o una altura efectiva de 40 centímetros y esos 40 centímetros es lo que vamos a poner aquí donde está la D que es la sección útil de la viga A A es un valor que se obtiene con una fórmula y es el área de acero que vamos a obtener por la f'y entre 0.85 que es una constante por f'c que es la resistencia del concreto recuerden que f'y es la fluencia del acero o sea la resistencia del acero y f'c la resistencia del concreto o del hormigón y B es la base entonces A lo vamos a usar de manera tentativa primeramente A va a ser igual a D o el peralte efectivo que en este caso es D que nos dio 40 ¿verdad? entre 2 en este caso 40 entre 5 va a ser igual a nuestro A tentativo o el primero luego vamos a usar el A de la fórmula porque en ella se involucra el área del acero que vamos a usar entonces ahora mismo no vamos a usar la fórmula sino cuando hayamos calculado el área del acero con el A tentativa o de tanteo primeramente que va a ser igual a D entre 5 teniendo esto claro definimos otra vez que el A es es el área de acero que va a necesitar la viga para soportar el momento máximo y se calculará con esta fórmula MU es el momento último mayorado para usar en la fórmula del acero MU ya vimos que lo vamos a obtener con esta fórmula entonces F y repetimos la afluencia del acero o resistencia del acero en kilogramos por centímetro cuadrado puede ser 2800 o puede ser de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado y D como dijimos es el peralte efectivo o sea la altura o peralte de la viga menos el recubrimiento que ya tenga arriba y abajo y ya con esos simples datos vamos a proceder a sustituir y a calcular el acero que va a necesitar nuestra viga para soportar ese momento máximo de 15 toneladas entonces teniendo esos conceptos claros procederemos a calcular MU o momento último va a ser igual a W último nuestro W último ¿cuánto fue? 15 toneladas por metro que es el momento máximo que soporta nuestra viga L al cuadrado la longitud de la viga que en este caso es de 6 metros el vano de nuestra viga así que va a ser igual a 6 al cuadrado y la constante que depende de las condiciones de apoyo o n va a ser igual a 16 eso lo integramos en nuestra fórmula y estos son los valores que vamos a tener 15 por 6 al cuadrado entre 16 nos va a dar 33.75 toneladas por metro por cada metro de esa viga pues vamos a tener 33.75 toneladas de momento mayorado entonces vamos a sustituir en el área de acero en la fórmula para encontrar el área de acero ¿qué tenemos? tenemos el MU que son los 33.750 kilogramos por metro recuerden que nosotros tenemos 33.75 toneladas por metro pero en la fórmula del acero lo vamos a convertir a kilogramos por metro kilogramos por metro multiplicándolo por mil o sea multiplicamos la 33.75 toneladas por metro por mil y automáticamente ya va a estar en kilogramos por metro aquí en la fórmula entonces 0.90 por el f'y que fue de 4200 el que elegimos por los 40 que es el área efectiva de la la altura efectiva de nuestra viga menos 8 entre 2 recuerden que a va a ser igual a d que fue 40 entre 5 que es igual a 8 centímetros es el valor que nos dio a a va a ser igual recuerden aquí a 40 entre 5 que va a ser igual a 8 centímetros entre 2 y seguimos sustituyendo y es lo que esto es lo que vamos a tener recuerden que aquí lo tenemos en kilogramos por metro y en la siguiente distribución de la fórmula pues lo tenemos en kilogramos por centímetro o sea este valor de 33.750 kilogramos por metro lo vamos a multiplicar por 100 para llevarlo a kilogramos por centímetro recuerden siempre que un metro son 100 centímetros multiplicamos por 100 y ya lo vamos a tener en centímetro aquí entonces tenemos 3.375.000 kilogramos por centímetro entre 0.90 por 4.200 por 40 centímetros menos 4 centímetros entonces siguiendo simplificando la fórmula recuerden que kilogramos con kilogramos se van centímetros con centímetros se van y nos va a quedar este dato de 3.375.000 entre 151.196 centímetros cuadrados y vamos a obtener el área de acero que es de 22.23 centímetros cuadrados entonces ahora si vamos a calcular a a a que va a ser igual al área de acero que obtuvimos por el f'y que fue 4.200 entre los 0.85 por el f'c que es 210 kilogramos por centímetro cuadrado por la base de la viga que es 25 centímetros resolvemos y simplificamos recuerden de eliminar las unidades porque aquí esto el a lo que nos da es en centímetros solamente entonces nos va a quedar 93.786 entre 4.462.5 21 centímetros ese es el valor de a que vamos a sustituir otra vez en la fórmula del área de acero definitiva este proceso lo podemos repetir las veces que ustedes quieran seguir perfeccionando el valor del área de acero siempre le va a dar un poquito más bajita que la anterior pero con estas dos veces ya lo vamos a dejar ahí entonces sustituyendo tenemos los 3.375.000 kilogramos por centímetro entre los 0.90 por la afluencia de la 0.4200 por 40 centímetros que tiene nuestro peralte de la viga menos a sobre 2 que en este caso fue 10.5 y vamos a obtener 3.375.000 entre 151.189.5 y el área final va a ser 22.32 centímetro cuadrado esa es el área total de acero que necesita o va a necesitar nuestra sección de la viga para soportar el momento máximo de 15 toneladas por metro entonces ya lo que no queda es hacer la distribución del acero en la sección de nuestra viga hay una tablita que la pueden conseguir de internet o pueden usar esta que se ve aquí mismo donde aquí están los diámetros del acero el peso de acero y el área en centímetro cuadrado o perímetro aunque no vamos a usar eso de otro dato lo único que vamos a usar es el área en centímetro que tienen los diámetros de varilla que vamos a usar para distribuir los 22.32 centímetro cuadrado recuerden que el acero en la viga trabaja en la parte inferior por lo que vamos a trabajar para diseñar todo ese acero aquí abajo en la parte de abajo entonces vamos a obtener dos varillas redonda de media para la parte superior que son las la varilla no más baja que vamos a usar prácticamente entonces por eso la enviamos la parte de arriba y vamos a obtener 1.27 centímetro cuadrado por dos barras nos va a dar 2.54 centímetro cuadrado luego vamos a usar cuatro barras de tres cuartos que la vemos aquí en la parte inferior o la de abajo dos barras de tres cuartos que van a estar en la camada superior y dos barras de tres cuartos que van a estar con las otras varillas que están aquí en las esquinas entonces en la esquina en el color verde tenemos dos varillas de una pulgada entonces las cuatro varillas de tres cuartos que tienen un área de 2.85 centímetros cuadrados por cuatro barras nos da 11.40 centímetros cuadrados y las dos barras de una pulgada que van a estar en las esquinas inferiores cada una tiene 5.07 centímetros cuadrados por dos barras nos da 10.14 centímetros cuadrados cuando hacemos esa sumatoria de todas esas áreas de las varillas nos da 24.08 centímetros cuadrados y se nos pasa como por medio por uno y algo centímetro de más pero para que falte mejor que sobre siempre en construcción entonces con este ejercicio con esta explicación de la distribución del área de acero que nos dio la fórmula los 22.32 centímetros cuadrados pues terminamos ahí el ejercicio manual vamos a hacer otro video donde vamos a explicar como insertando solamente el momento pues vamos a tener el área de acero y además vamos a hacer otro después para calcular el acero que va transversal en la viga o los estribos o como otros llaman los flejes que van a soportar lo que son pues la parte del cortante en nuestra viga así que ya ustedes saben denle a me gusta suscríbanse al canal y compartan con sus amigos para que sigamos haciendo más videos muchas gracias gracias Gracias.